Bienvenidos a nuestro video reflexión para hoy, domingo 5 de diciembre de 2021. Estamos en la segunda doménica de Adviento y también, como siempre, seguimos junto a ustedes en nuestras oraciones, ya sea que esté enfermo, en necesidad o en duelo o bien celebrando un cumpleaños o aniversario. Hoy hemos prendido la segunda vela de Adviento, que es la vela de la paz. Y el Evangelio nos llega a través de San Lucas capítulo 3, versos del 1 al 6, que es un pasaje que nos habla de Juan, conocido como Juan el Bautista. Y es aquí donde trabajaremos en tres aspectos sobre esta narrativa, que son tres niveles de introducción. La primera es una introducción histórica y a la ubicación. La segunda es una introducción a la genealogía y al estilo de vida de Juan Bautista. Y el tercero es una introducción al mensaje que tiene su proclamación y el rol que él cumple. Hablemos de la primera introducción. Es una información que tiene que ver con una data histórica del trasfondo y de la ubicación. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque Lucas era un evangelista muy guisquilloso, con mucho detalle. Esta información nos ayuda a viajar con nuestra mente, pero con más precisión, para saber quién era Juan el Bautista y en el contexto que se movía. Una perfecta introducción para el último profeta del Antiguo Testamento. Pues bien, aquí en esta parte encontramos muchos nombres del nivel político. Por ejemplo, Tiberius era el emperador. Poncio Pilato era el gobernador. Y el que gobernaba en esta pequeña zona donde estaba Jesucristo, el ingrato o impopular Herodes. Y por el otro lado también tenemos nombres de líderes religiosos como Anás y Caifás. Pasemos a la introducción número dos, que tiene que ver con el trasfondo familiar de Juan. Curiosamente, menciona solo al padre Zacarías, y no a la madre Isabel, quien era muy importante y muy cercana a la Virgen María. Pero tenemos que recordar también que estamos hablando de un sistema patriarcal, donde una persona solamente era introducido presentándola por de quién era hijo o de qué padre era hijo. Pero bien, aquí tenemos información clave que nos permite también dar con la ubicación de Juan el Bautista, todo alrededor del área del Jordán, donde estaba también el río Jordán, pero principalmente porque estaba en un desierto. El Evangelio de San Lucas nos dice eso, pero también otros evangelios nos dan más detalles de cómo se vestía o incluso qué comía. En conclusión, esta introducción nos permite tener un mejor entendimiento de Jesucristo y su primo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en su rol de una persona que prepara el camino y también como un profeta. Y la tercera y última introducción, que tiene que ver con el contenido del mensaje. Usualmente los profetas tenían un mensaje complejo y siempre corrían alto riesgo. ¿Por qué? Porque el contenido era muy inconfortable para quienes les escuchaban. Juan el Bautista era la voz en el desierto. Era la voz de aquellos líderes religiosos y del establecimiento religioso de lo cual ellos no querían hablar, pero Juan el Bautista sí lo hizo. Y aquí encontramos tres palabras claves en el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentimiento, preparación y salvación. Este es el centro, es el epicentro de la proclamación justamente de Adviento. Todos los eventos previos a la encarnación de Dios a través de Jesucristo que nos trae salvación. Por eso que Juan el Bautista era quien preparaba el camino. Usemos estas tres introducciones en nuestras vidas. Usemos estas tres introducciones para proclamar el Evangelio. Usemos estas tres introducciones para mostrar al mundo quiénes somos. Hijos e hijas de Dios. Que el rol de este preparador del camino, que el rol del profeta Juan, sea también una guía para nosotros en tiempo de Adviento. Amén. Por favor, comparta este video con quienes estime conveniente. Le deseamos una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo. Adiós.